Aseguran que hasta el momento nadie les da explicaciones de qué ha pasado con el cuerpo de su bebé. Aseguran que las autoridades ni siquiera les quieren aceptar la denuncia. Yo quiero el cuerpo del bebé para velarlo. Ya lo mataron, ¿qué puedo hacer? Quiero velarlo nada más. Un pequeño cuerpo que no aparece, la indiferencia de las autoridades. Hace más difícil el sufrimiento para esta familia que solo quiere despedirse de su bebé. El viernes llegaron hasta el hospital de San Juan del Urigancho por dolores de parto. Ahí recibieron la noticia que Maritza, esposa de Julio, tenía COVID. Le hicieron esperar pese al complicado estado, hasta que no pudo más. El domingo le entregaron un ataúd sellado y dentro un táper envuelto. Un bebé grande era, no era un bebé de un kilo que iba a entrar un táper en la vida. El día sábado ha ido 7 de la mañana, he estado todo el día. Allí era hemos ido para retirar a mi señora. Nunca salió nadie, nunca nadie nos dijo nada. A la deriva, no sabemos qué ha pasado, cómo ha muerto, por qué me han dado un táper, nada, nada, nada. Quiero el cuerpo del bebé para velarlo. Ya lo mataron, ¿qué puedo hacer? Quiero velarlo nada más. Respuestas que hacen falta para saber qué es lo que realmente pasó. Y así calmar la pena a un dolor de un adiós tan pronto y tan esquivo. Gracias por ver el video.